Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Eduardo Gómez, director de www.enriquecetusicología.com y psicologialaboral.net La intención de este video es darle una vista previa a nuestro libro electrónico Técnicas prácticas para la gestión del talento y desarrollo de habilidades personales que usted puede descargar y ver todos los detalles en el link que está en la descripción de este video. ¿Qué tiene de diferente este libro? Todos los libros de gestión del talento humano, o al menos una gran mayoría, han versado en la estructura y en la teoría de lo que es gestión del talento humano. La diferencia con este libro es que le va a dar técnicas prácticas de cómo desarrollar talento en las personas y en usted mismo, en cómo desarrollar habilidades personales, técnicas específicas que le dicen exactamente cómo llevar a la práctica el conocimiento. Para comenzar, usted puede visitar nuestros dos sitios web donde puede encontrar mucha información de nosotros y todas nuestras técnicas. Una de las preguntas primordiales que generalmente nos hacen es Mi jefe no escucha mis ideas, mi compañero no colabora. ¿Cómo hago para hacer que estas personas se motiven? ¿Cómo hago para que estas personas realmente puedan sacar todo su potencial y llevarlo? Incluso hay personas que teniendo las oportunidades no les gusta aprovecharlas. ¿Cómo hacemos para cambiar a personas testarudas? Y de eso trata la primera técnica que usted va a encontrar en este PDF que puede descargar inmediatamente. Se lo voy a contar con una historia. Yo he liderado grupo de trabajo y en una de las funciones primordiales es ver de que todo esté caminando bien. A mi concepto, para que nosotros tengamos éxito en las labores grupales, la cooperación es fundamental. Muchas veces cuando un compañero nuevo ha llegado al grupo, yo hago ver la necesidad que un compañero de experiencia no solo lo entrene, sino que esté atento a todo lo que puede necesitar, que esté pendiente, cooperación. Que un líder con otro líder de diferentes departamentos necesitan estar en constante comunicación para hacer llegar la ayuda o para solicitar cooperación. Bien, la cooperación ha sido un valor fundamental para el éxito en el grupo de trabajo. Vinieron proyectos nuevos y yo estaba muy ocupado con todo lo que era la planeación, con los inventarios de estos proyectos. Las personas ya comenzaron con estos proyectos nuevos, pero estaban perdidas. Les faltaba información. En una reunión, uno de los colaboradores de planta productiva me dijo lo siguiente. Eduardo, necesitamos su cooperación, necesitamos tener toda la información que usted no nos ha hecho llegar. Necesitamos que nos haga llegar ayuda respecto a ciertos detalles que no conocemos. ¿Qué creen que pasó conmigo en ese momento? Me habló de algo que no estaba ejecutando yo, pero de que siempre decía que tenía que ser necesario. Fue mucho más fácil ver que estaba siendo débil frente a las otras personas. Es decir, que no estaba llevando a la práctica lo que tanto decía yo que deberíamos de hacer. Tenía que defender mi ego en ese momento. Y es un aspecto natural de que las personas defendamos nuestro ego. ¿Por qué? Porque estaba quedando débil frente al grupo. Y la verdad que agradezco al día de hoy que me hicieran ver este punto. Es decir, y aquí viene la técnica que usted puede rescatar. Esta persona me convenció por un simple hecho. Me dio a conocer un valor que yo siempre decía que tenía que estar presente y no estaba presente en ese momento de mi parte hacia ellos. Conozca los valores de las personas. Cuando usted conoce los valores de la otra persona, está en mayor capacidad de convencerla. Sucedió conmigo, sucede con otras personas. Conocer los valores de la otra persona le va a permitir a usted, al momento de hacer llegar su necesidad, el motivo por el cual esa otra persona tiene que cambiar, el hacerle ver al líder de su grupo, o sea, dentro de una organización o otro tipo de grupo, le va a ayudar a que usted alinee la necesidad en su solicitud con los valores de esa persona. Entonces, va a ser más fácil que esa persona se vea en la debilidad que está teniendo en ese momento. Tal como me pasó a mí. Alinee la necesidad de su solicitud con los valores de esa persona y va a ver cómo es mucho más probable que esa persona considere su idea, considere su solicitud. Le digo, es una técnica que los vendedores más profesionales la saben. Cuando usted llega a preguntar por un producto, ellos le comienzan a hacer preguntas a usted y va viendo si usted lo que valora es la estética, lo confortable, etc. Y desde ahí comienzan a describir todas aquellas características que tiene el producto respecto a esa necesidad o ese valor que usted tiene. Aproveche esta información que va a hacer que usted sea más valioso en cualquier grupo de trabajo porque le va a permitir tener mayores resultados. Le he resumido en este video esta primera técnica, pero como esta, usted puede obtener 53 técnicas más para desarrollar el talento suyo y el de las demás personas. Por favor, vaya al link que está en la descripción de este video para que pueda ver todos los detalles. Muchas gracias. 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 Gracias.